Hola, bienvenido a la cuarta parte del tema 3 sobre virtualización de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y en esta parte vamos a ver cómo instalar Linux en una máquina virtual de la forma más sencilla posible. Vamos a volver, como siempre, al VirtualBox donde tenemos nuestra máquina. Nos tenemos que asegurar que en almacenamiento tenemos el Kali Linux como unidad de CD, la imagen de Kali Linux que nos hemos descargado. Eso lo explico en anteriores partes de este tema. Y una vez que lo tenemos bien configurado, pues simplemente le daríamos a iniciar. Y una vez que nos apareciera el menú, pues simplemente le podríamos dar a cualquiera de los sistemas de instalación. Por ejemplo, Graphical Install, que es el más sencillo de todos. Esto en el siguiente tema lo vamos a repetir. Pero aquí lo voy a hacer lo más rápidamente posible, lo más sencillo. En el siguiente tema, que vamos a hablar de peticiones, pues ya haremos ciertas tareas más específicas a la hora de instalar. Pero ahora lo vamos a hacer muy, muy sencillo. El primer paso es seleccionar el lenguaje de instalación. Podemos buscar español o el idioma que queramos en esta lista. O empezar a escribir directamente las iniciales o el inicio del idioma en inglés. Por ejemplo, si yo busco SP, me daría español. Spanish, español. Y le doy a intro y pasaríamos al siguiente paso, que sería seleccionar mi ubicación. Si estoy en España, pues le voy a dar continuar. Si el teclado es español, pues también le voy a dar continuar. Y él empieza a cargar los componentes de software necesarios para empezar con el instalador de Cali Linux. Le podemos poner cualquier nombre que queramos a nuestra máquina. Yo lo voy a dejar como Cali. Si también el dominio, pues lo podemos dejar perfectamente vacío. Nos va a pedir la clave de superusuario. Nosotros vamos a poner una clave segura. Lo normal es poner una clave segura. Yo voy a poner, como es un vídeo de demostración, pues TOR. Que es la clave que viene por defecto cuando cargamos el Live de Cali Linux. Que es TOR, que es leído al revés de la palabra root. Que es el usuario administrador por defecto en los sistemas de Linux. Una vez que el ordenador se ha puesto en hora, pues escogeríamos dónde exactamente de España estamos para la zona horaria. En este caso en la península. Empezaría a detectar los discos de nuestra máquina virtual. Y empezará a trabajar con el particionamiento de disco. Cómo va a dividir el disco duro para instalar el Cali Linux. Esto, concretamente, lo vamos a explicar en el tema siguiente. En el tema 4 de particionamiento del disco duro. Así que en este ejemplo, lo único que vamos a hacer es utilizar todo el disco. Recordemos que estamos utilizando una versión en VirtualBox. Todo lo que hagamos tendrá efecto solo en esta máquina virtual. Y no en nuestra máquina real. Por lo tanto, no hay ningún riesgo. Nosotros cogeremos ese disco duro de 20 GB que hemos creado en nuestra máquina virtual. Y vamos a utilizar la opción que nos recomienda él, que es para novatos. Lo demás lo vamos a explicar, como ya he dicho, en el tema siguiente. Finalizamos y hacemos los cambios. Confirmamos que queremos hacer estos cambios. Y él empezará a formatear el disco duro y a instalar los programas. Este proceso de instalación va a tardar un tiempo. Así que voy a adelantar el vídeo hasta que termine. Una vez terminado de copiar todos los archivos del sistema operativo en el disco duro virtual. Dentro de la máquina virtual. Pues nos pregunta si queremos utilizar una réplica de Enred. Que es con versión más moderna de las actualizaciones del Cali Linux. Lo normal es poner que sí, pero yo voy a poner que no, simplemente para que termine antes el tutorial. Como no tengo configurado la conexión de red, lo normal es que lo tuvierais por defecto conectada la máquina virtual a Internet. Yo no lo tengo hecho. Por lo tanto, no puedo actualizar mi gestor de paquetes. Sin embargo, este paso os debe funcionar perfectamente. El gestor de paquetes es como una tienda de Linux. Donde tenemos todo el software que podemos instalar. Normalmente el software que viene en estos paquetes es totalmente gratuito. Y podemos utilizar el gestor de paquetes para instalarnos cualquier aplicación que nos interese. En este proceso instalaremos el cargador de arranque GROUP que explicaré en el tema 4. Nosotros no tenemos que hacer nada. Se instalará automáticamente. Lo que sí que seguramente es que tendremos que escoger en qué disco duro lo queremos instalar. En este caso, como solo tenemos un disco duro, pues él ya lo instala en el registro principal de arranque, en el disco duro principal. Le vamos a decir que sí. El GROUP es simplemente el menú que nos va a aparecer cuando arranquemos el sistema operativo. Si tuviéramos dentro de esta máquina virtual varios discos duros o varias particiones de un mismo disco duro, como veremos en el tema 4, con distintos sistemas operativos, este menú nos permitiría seleccionar o bien un sistema operativo o bien otro a la hora de arrancar. Veremos en este ejemplo que, como solo tenemos el cargador y no solo nos aparece el menú, es bastante sencillo. Y vamos a seleccionar directamente el disco duro, que es el único que tenemos, donde queremos instalar el GROUP, que es el disco duro principal. Insisto que en el tema siguiente vamos a ver algo más complejo, crear una máquina con varios discos duros y veremos como esto es un pelín más complicado. Ahora mismo está terminando la instalación, ejecutando las últimas actualizaciones que requiere para arrancar. Una vez que ha terminado toda la instalación, nos dirá que hay que retirar el CD y que reiniciar la máquina. Esto solo lo haremos una única vez, a diferencia de la instalación, por ejemplo, de Windows, que hay que reiniciar varias veces. Haciendo esto, dándole a continuar, automáticamente él expulsará el CD, en este caso el CD virtual, con lo cual ya no nos aparecerá o nos aparecerá el CD vacío dentro de la máquina virtual y no podremos ejecutarlo más. Vamos a darle a continuar y él automáticamente reiniciará la máquina virtual de Kali Linux después de eliminar estos paquetes de instalación que ha autorizado en el proceso de instalación. Como vemos, una vez reiniciada la máquina, ya no nos aparece el menú de Live de Kali Linux, sino el nuevo menú en donde si seleccionamos la primera opción nos instalaría el Linux. Si vamos al VirtualBox, pues veríamos como en almacenamiento ya el CD ha sido expulsado, esa imagen de un CD la ha eliminado de la máquina virtual, no de nuestro ordenador, podríamos volver a ponerla, pero ya la conexión con el CD ha desaparecido como si el CD que habíamos añadido estuviera vacío. Por lo tanto, no tenemos nada. Si quisiéramos arrancar el Kali Linux instalado, simplemente tendríamos que darle al botón de arranque, a la primera opción del group, y empezaría a arrancar el Kali Linux. Y el proceso de arranque es más rápido que si estuviéramos utilizando el Live. Aquí, en nombre del usuario, tendríamos que poner root, y la contraseña que hemos puesto, en mi caso sería toor. La contraseña la hemos puesto durante el proceso de instalación, recordad. En esta versión, podríamos trabajar normalmente con Kali Linux, y crear programas que se quedarían permanentemente guardados en nuestra máquina virtual, y podríamos utilizar lo que vamos a ver en estas sesiones, utilizar el sistema operativo instalado, en vez de utilizar el Live, con lo cual trabajaríamos más rápido, y encima siempre tendríamos definido ya por defecto el teclado español, el lenguaje, todo estaría en español, en vez de estar cambiándolo continuamente con el Live CD. Para terminar, lo único que daría, pues, bueno, podríamos ir probando, abrir nuevas aplicaciones, hacer como si estuviéramos trabajando, eso lo iremos viendo en sucesivos temas, pero hoy os voy a enseñar a apagar correctamente la máquina, que sería pulsando, pues, con el botón aquí, la flechita, apretaríamos el botón de apagado, y con lo cual apagaríamos el sistema, con la opción de apagar. Y con esto habríamos terminado ya esta parte sobre virtualización. Continuaremos, pues, la última parte de este tema, viendo cómo podemos crear un USB con un Kali Linux, o con un sistema operativo Linux, perfectamente, sin ningún problema, de tal forma que pudiéramos arrancar cualquier ordenador utilizando ese USB.